paisanos bueno pues andamos por acá por asunción no chistlán oaxaca y aquí andamos miren hay una señora por allá a lo lejos vamos a a tratar de platicar con ella de hecho es una señora ya grande estoy viendo que anda de compras pero a una lentitud muy muy avanzada ya y lo que estamos haciendo todo por aquí es donde andamos ya volteó a la señora a ver qué hacemos y aquí es donde andamos señora buenas tardes vive usted sola vive sola usted con el sabor y hoy también usted de compras y ya baste de res no ustedes de por aquí de noche es la única pero no la acompaña al sobrino no tiene tiempo ya cuantos años tiene usted 87 años pero le gusta salir así a comprar no hay mucha venta aquí en el noche es la que es lo que estoy viendo que hay mucho movimiento y este y basta comprar algo más o ya se baste de res a otras cosas no está bien está bien este puede venir para acá tardito le voy a entregar un dinero que mandan los paisanos si lo guarda esté bien está cuando yo se lo vea porque aquí hay mucho movimiento y para que no vean que yo le entregó un dinero si ahí le voy a dar miren son son 500 pesos este paisano lo se llama jose se llama jose coronado paisano que se encuentra en la unión americana y me dice pues si ves a alguien allí ya grande ande no sé trabajando en la calle si yo soy este soy sola estoy ya sola aquí porque mi hijo está en Oaxaca por allá anda en el centro de Oaxaca en Oaxaca y estoy sola aquí vivo con una sobrina si que ahí me estoy vivo hasta por allá por el mesquite por ahí vivo y vengo a comprarme cosas que necesito que necesito camine esto con cuidado que veo que le cuesta mucho ya caminar si es que me duelen mucho mis rodillas si yo para caminar su nombre cual es yo soy Carmen Santiago tía Carmen Santiago está bien pues ahorita pero quien está dando ese dinero se llama un paisano jose coronado de hecho son varios paisanos que me apoyan a mí y de esta forma yo soy el intermedio para dar ese apoyo económico que le acabo de dar si si y esperándolo ocupe en algo si lo ocupe algo este y pues ojalá otro día nos vuelva yo ando comprando medicinas que que me duele mucho es que me caí me duele mucho mi cadera mis manos mis rodillas y lo comprando de medicina para tomar para comer y es que la medicina está cara también está cara y hay que buscar precios a veces también si y está bien bueno pues pues basta seguir con las compras guarde esté bien su su dinero si y yo por aquí voy a seguir mire visitando más una secta no 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 a mí me dicen el huarache yo soy de etla ah de un pueblo que llaman matadamas pero siempre ando detrás de esto pues y hoy me tocó venir por este rumbo y que bueno que la encontré si ya me voy contento ya me voy a regresar ya se va para Oaxaca si para el centro para Matadamas ahí y ya me voy contento porque logré entregar ya he encontrado a varios no casi no no casi muy poquito anduve de aquel lado pero no había nadie y pues ya voy de res cuídese que Dios la bendiga y ojalá pronto nos vuelvamos a ver pues si ojalá si bueno con permiso gracias pues ya la dejo para que siga usted con las compras gracias si este paisanos pues de esta forma nosotros ya por aquí seguimos en Nochitlán Oaxaca este bonito lugar mucho ambiente y me gusta como es la gente de aquí muy este positiva ya la señora ya se va por ahí le vamos a dar las gracias al amigo José Coronado amigo José Coronado mira ya volvimos a entregar otro apoyo que tú me mandaste de hecho tenemos más apoyos pendientes que vamos a entregar poco a poco he salido muy poco pero ya andamos detrás de esto y pues ya se va la señora ya se va nosotros estamos continuando aquí con nuestro recorrido bueno aquí tenemos la iglesia de Asunción Nochitlán Oaxaca y ya aquí es donde finalizo este video gracias a todos saludos gracias 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 por ver el video.